Efectivamente, continuamos intensamente las tareas de reconstrucción y de recuperación de calzadas. Ahora, en esta época, aprovechando las vacaciones escolares de invierno, entonces, al disminuir el tránsito en la ciudad, vamos a reforzar aún más esta tarea. Hoy estamos acá en San Martín, al 900, entre Pelegrín y Jujuy, haciendo todo lo que es la dársena de paradas de colectivos, es decir, la margen norte de la avenida, donde, debido al frenado y al arranque de los colectivos, se habrían simplemente, estaban muy deformadas las calzadas. Entonces, hoy estamos trabajando fuertemente en la recuperación de ello, ¿no? Con un hormigón de buena calidad, un hormigón con mucha dosificación de cemento, H30, como se denomina técnicamente, y un espesor de 25 centímetros, bueno, atento a reforzar los esfuerzos que sufren las calles, sobre todo en este sector. Efectivamente, vamos a seguir estando en distintas arterias, ¿no? Hoy vamos a estar en Sarmiento y Necochea, también estamos comenzando en calle Santiago del Estero, otra arteria principal, otra arteria muy circulada de la ciudad, y que todo tiene que ver con este desafío y con este trabajo intenso que viene haciendo la gestión de la doctora Betina Romero en tanto a la recuperación y a la reconstrucción de las calzadas de nuestra ciudad. Gracias. Gracias.